de marquesina, los vidrios volando, las vigas, una me cayó a mí en el muslo, pero nosotros tuvimos la suerte de que estábamos sentados en la terraza del restaurante y no en su interior, porque los que estaban en su interior vieron cómo se les venía literalmente el techo encima y varias de las muertes, entiendo, son precisamente personas que quedaron sepultadas con el impacto del misilio. Impresionante, impresionante. Y todo eso es un segundo que parece una eternidad, ¿verdad? Es exactamente así, empiezan a sonar las alarmas y empiezan a oírse los gritos y la gente a correr de un lado para otro. Yo tiendo a no exaltarme, a observar y a tratar de ver qué se puede hacer, pero sí tenía mucho de lo que uno ve a veces en cine cuando hay una escena de estas y de pronto la película pasa en una especie de cámara lenta y se ven los pedazos de cosas, las esquirlas dando vueltas por el aire, así lo sentimos nosotros. ¿Y qué fue lo primero que recuerdas que hiciste en ese momento? Pues yo miré, miré a Héctor que estaba tirado en cuatro patas en el piso, que aquí ya se nos va a unir. Acabamos de llegar a Kiev y aquí nos ha querido Esteban y tenía como unas manchas que parecían sangre, al principio parecía que estuviera sangrante, pero en realidad no tenemos muy claro por qué terminó manchado por todas partes, pero no estaba herido, entonces él se paró y me volví a ir inmediatamente a mi vecina y a mi amiga Victoria Melina, la escritora, que estaba sentada exactamente junto a mí, exactamente junto a mí. Yo hice un movimiento antes como de este estilo, bajé un poco las piernas en el momento exacto de la explosión y ella estaba sentada así, hervida, y por eso fue que la golpeó atrás en la nuca algún objeto cortante de manera muy fuerte y eso fue lo que ocurrió. Y ella está en cuidados intensivos y yo estoy acá hablando con ustedes y es algo que... Ahora sigo con este relato, Sergio, que me parece importantísimo este momento que acabas de narrar para seguir desde ahí, pero antes quería saludar a querido Héctor, es un honor conocerte, lástima, pecado que sea en estas circunstancias. Te mando un abrazo y te pregunto cómo estás. Gracias. Gracias. Yo estoy bien, yo estoy extrañamente bien, no me lo explico. Lo único que tengo es un gran zumbido en la cabeza, a veces mucho dolor de cabeza, como si lo que más me hubiera afectado fuera el oído. Pero yo mismo pensé que estaba herido por estas cosas negras que me veían todo el cuerpo, en la camisa, en la chaqueta y pensaba estoy herido pero no me duele nada, qué raro. Y toda la gente como que trataba de ayudarme porque creían que estaba herido. Yo estaba en ese momento riéndome con Victoria, me estaba riendo porque estábamos brindando con cerveza sin alcohol y porque en la región hay ley seca y no nos podíamos tomar un vino y acababa de pedir una pizza a cuatro quesos. Y me levanté como a brindar con ella cuando brotó, yo sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba, ese ruido infernal me tiró al suelo y yo caí, caían vidrios y yo ahí me movía y no sabía qué pasaba, estaba aturdido en el estupor, traté de levantarme, me levanté, todo el mundo me decía que si estaba herido, que si estaba mal, Catalina me pedía perdón por haberme llevado a ese sitio y de repente veo yo a Victoria Medina sentada, muy recta, con la cabeza un poco hacia atrás, pero sentada, limpia, sin sangre, sin nada, impecable, pero con los ojos cerrados y no respondía a Sergio y a Catalina y no abría los ojos y entendimos que algo muy grave le estaba pasando. Pero como yo parecía herido, me sacaron de ahí los ucranianos a los gritos que yo no entendía. Es muy raro, también los gritos parecían llegar desde muy lejos, eran gritos, obviamente en una lengua que no entendemos y gritos de miedo, gritos de dolor, gritos de socorro, gritos de no sé qué, y te llevaban como a inspeccionarte y a decirte que te hicieras más lejos porque podía caer otra bomba. Entonces yo no vi cuando se llevaron a Victoria en una ambulancia. Y ese instante, ¿qué sucede? ¿Quiénes son los que socorren? ¿Los ucranianos a los que te refieres? Es impresionante la cantidad. Todos con todos, ¿verdad? Es una solidaridad. No tienen que ayudar, no, no. Nadie piensa como en salvarse. Llegan a ayudar, es impresionante. Es increíble, increíble. ¿Y cuántas horas hace que pasó esto? Eso fue en las 7 y 28 de ayer. Hace 24 horas. Hoy son, sí, 23 horas. Ok. ¿Y en todo este día, cómo pasaron todo este día, en estas últimas 24 horas? Pues primero teníamos la preocupación muy grande con Victoria, ir al hospital donde estaba. Luego, yo realmente creía que no tenía gran cosa, pero había la posibilidad que tuviera el camurroto. Porque me dolía y tenía un gran montículo en el muslo. Y me tenía que hacer ver. Y estuvimos ahí varias, varias horas. Salimos tarde del hospital. Y llegamos al hotel. Pero además tenemos el problema adicional que el automóvil, el vehículo en que llegamos, pues lo destruyó el misil. La onda explosiva. La onda explosiva le destruyó todos los vidrios. No estaba claro si realmente era inservible o no. Y en todo caso, un viaje tan largo de nueve horas de regreso, pues, entonces había que ver cómo íbamos a hacer para devolvernos. Pero todas estas cosas parecían menores frente al asunto central, que es la salud de Victoria, la que se dedicó el cuerpo de alma a Catalina, como ya lo mencionó Héctor. Y ella quedó en Kramatorsk, ¿verdad? ¿Y ustedes ya están en Kiev? No, ella salió en una ambulancia con Catalina esta mañana, con Médicos Sin Fronteras. La llevaron a un hospital más especializado. Ok, ok, ok. Bueno, Marcela, te has unido. Muchas gracias, buenos días aquí en Colombia. Buenas tardes en Kiev, Sergio y Héctor. Pues mi solidaridad desde a media de minutos después de lo sucedido. He estado en comunicación con Sergio. Han sido momentos muy angustiosos para él y para su familia aquí en Colombia. Y hemos estado, pues, muy preocupados con el tema. Quiero unirme leyendo mensajes que nos están llegando de colegas, de amigos. En este momento me está escribiendo Ricardo Silva, nuestro colonista y gran escritor, diciendo lo siguiente. Me permito leer lo que están diciendo. Conozco, admiro y quiero a estos tres colombianos, al escritor, la periodista y al gestor de paz. A Héctor, a Cata y a Sergio, que han hecho tanto por darle sentido a la vida de todos. Me revuelve el estómago que hayan visto la guerra de semejante manera. Me quedo mudo cada vez que trato de entender que no solo se salvaron por muy poco de la muerte, sino que, de un segundo al otro, vieron la desgracia de una amiga valiente que tenían al lado y con lo que pasaron el día entero. Me alegra mucho esta oportunidad de darles las gracias, de decirles en vida que soy otro testigo de todo lo que han hecho por nosotros. Llegarse a la guerra requiere el coraje y el talento que les he visto a los tres. Y entonces va un abrazo fuerte para cada uno. Este es el mensaje de Ricardo Silva en este momento que les está mandando. Tenemos prácticamente 100 personas en este momento conectadas en vivo. Quisieran responderle a Ricardo. Ahoritica, por señal, temas de señal, no los estamos conectando a ustedes en vivo, sino les estamos leyendo los mensajes que nos están mandando. Héctor y Sergio, ¿algún mensaje para Ricardo que los escuche? Bueno, Ricardo fue uno de los primeros escritores que nos apoyó en esta campaña de Aguanta Ucrania. Eres un hombre lúcido, solidario, sensible. Y bueno, te agradecemos esas palabras tan sentidas y tan bonitas. Muy bien, muy agradecidos, muy agradecidos por toda esta solidaridad que nos están expresando desde Colombia. Yo personalmente me siento un poco, no sé cómo describirlo, porque creo que lo principal en este momento no somos nosotros y nuestra salud, nosotros estamos bien. Lo principal son todas las víctimas que quedaron de ese ataque atroz, de ese ataque infame de un gobierno. Es que lo que es increíble es que sea un gobierno que usa su armamento militar y lanza misiles a la población. Hay una cierta especulación dando vueltas. Hay que esperar a que dice la información oficial de Ucrania, pero se habla de dos misiles S-300 que previamente se había hecho un trabajo de inteligencia por parte de Rusia con coordenadas, etcétera, y pues absolutamente nadie en el lugar, después hablando también, tenía ninguna duda que este era un ataque intencional. Es un acto de barbarie, de verdad, como el mundo yo creo que no ha visto desde mucho tiempo, desde mucho, mucho tiempo, porque es un país, pero además es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Y qué es lo que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad? Pues supuestamente estar salvaguardando el orden internacional, protegiendo el derecho internacional, que es el que nos protege a todos nosotros, pero a todos los pequeños. Y ahí hay un principio sobre el que siempre hay que insistir, que es muy parecido al principio básico de la democracia, que todos somos iguales ante la ley. Ante el derecho internacional, todos los estados somos iguales, y nadie puede violar la soberanía del otro. Y eso va más allá incluso del tema de la democracia. Y yo digo siempre que es realmente la única cosa que realmente hay en común en América Latina, entre sistemas tan distintos como pueden tener Cuba y México y Colombia y Venezuela y Argentina, es este repudio, este rechazo de cualquier intento de infringir la soberanía de un país. Y por eso América Latina ha tenido paz dos siglos, porque se respeta ese principio. Eso no tiene nada de abstracto, es la paz real, es lo que protege a los países y evita los conflictos. Entonces quien lo debe estar protegiendo es el agresor y agrede no solamente al país y lo invade y trata de conquistarlo, sino agrede a su pueblo y quiere castigarlo con las armas, como dice Héctor, con mucha sabiduría, precisamente porque no está avanzando en el campo militar. Pues es francamente una cosa espantosa que todos tenemos que salir a rechazar. Y yo creo que hay que hacer mucho más de eso. Aguanta Ucrania es una plataforma, pero hay que ir mucho más lejos, mucho más lejos porque es absolutamente intolerable que a la gente, a los civiles en Ucrania los estén matando de esa manera diariamente, como si fuera un espectáculo, como si fuera un partido de fútbol, eso no puede ser. Perdón, voy a dar algunas indicaciones, estamos en vivo, en vivo. Sergio, se puede mover un poco su celular hacia la derecha para que tengan la imagen de los dos, de Héctor y usted, un poco, por favor, está saliendo un poco cortada la imagen. A los colegas que en este momento nos siguen, les pido el favor que me manden las preguntas por WhatsApp. Voy a empezar a leer. Se fue el sonido. Marcela, estás en silencio. Marcela, no se escuchó tu pregunta. Sí, Zulay Ucros de Noticias Telemundo, pregunta, ¿qué saben de la escritora ucraniana que los acompañaba? ¿Cómo está su estado de salud? Pues lo que hemos dicho es que es muy delicado, pero a la vez es una situación muy delicada y la familia quiere que sean ellos quienes le informen a los interesados, a la opinión de su estado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Podemos contarles que está en una situación difícil, que ha pasado por cuidados intensivos, pero dejemos que la familia nos vaya contando los avances en su salud. De acuerdo, Sergio, realmente todos pensábamos ayer en la gente que hemos venido trabajando con el tema de Ucrania. Se nos une Francisco Samper, uno de los creadores también de este movimiento. Ese es un día normal en Ucrania. Es decir, infortunadamente a ustedes les tocó un pedacito de la realidad. Llevaron un poco más de 72 horas y ya terminaron con una lluvia de misiles encima. ¿Cómo es la realidad de la gente? ¿Cómo es ese día a día de los ucranianos y cómo le están haciendo frente a la guerra? Yo siempre digo que lo que más me impresiona de Ucrania es cómo la gente usa la cotidianidad como forma de resistencia. No quieren dejarse oprimir por la invasión rusa. Y en la medida en que ellos mantienen su ritmo de vida, sus ocupaciones, pues esa es una forma de resistir. Y cuando uno va hasta allá, hasta el Donbass, que son unas nueve horas de trayecto, pues ve cómo el país en general sigue funcionando, la agricultura sigue funcionando. Han tenido toda clase de problemas, como sabemos, después de esta bárbaro ataque de los rusos a la represa en la región de Gersón. Pero en general, los ucranianos no se rinden. O sea, realmente esa es la cualidad más impresionante. Y no se rinden no solamente en el campo de batalla, no se rinden en las calles, no se rinden en ninguna parte. Pero es verdad que cuanto más se acerca uno al frente de batalla, cuanto más se acerca uno a Lugansk o al Donbass, pues más ve la destrucción, más ve los edificios completamente destruidos, más ve las historias de personas secuestradas y asesinadas por los rusos, más oye los atentados a los civiles. Entonces, digamos que en Kiev, que es una ciudad muy grande, pues están las alarmas y hay misiles, pero hay defensas antiaéreas mucho más efectivas. Ayer en la bomba que nos cayó a las siete y media de la noche, pues no alcanzaron siquiera sonar las sirenas. A pesar de que allá hay sirenas antiaéreas, pues antirray, la situación allá es mucho más tensa y la guerra es mucho más activa. Cuanto más al este se mueva uno a la región invadida por los rusos, no a la frontera con Rusia, sino a la frontera de la tierra invadida, de la tierra ucraniana invadida por Rusia. Quiero darle la palabra a Samper con los buenos días. Francisco Samper, publicista, presidente de LOW, uno de los creadores de esta campaña también. Samper, gracias por unirte. Te escuchan desde Kiev, Héctor y Sergio. Gracias a ti, Marcela. Qué placer verlos, Sergio y Héctor, que no había tenido oportunidad ni siquiera de hablar con ustedes. Qué fortuna que hayan salido relativamente bien dentro de esta tragedia tan horrible. Ayer en la mañana, como estaba contando Héctor, ahora ellos estaban visitando varias ciudades y Sergio me ha mandado varias fotos diciendo, mire, estamos viendo esto, esto, esto son, así quedaron estos sitios. Lo que menos me imaginé yo, creo que esto pudiera pasar. Y cuando hablábamos en la campaña de por qué en Colombia nos debe importar este tema, que está a miles de kilómetros de acá, decíamos porque el dolor y el sufrimiento de esta gente lo hemos padecido en Latinoamérica muchas veces, pero el hecho de que lo hayan tenido que vivir ustedes en carne propia, que es un hecho muy desafortunado y por el que les envío un abrazo muy solidario, pues creo que acerca mucho a la gente, a la realidad, a lo que se está viendo allá. Eso, como hemos dicho, es el día normal, un día normal, un día cualquiera de lo que pasa en Ucrania, que es absolutamente terrible. Les mando un abrazo y antes que nada, pues me siento muy feliz de verlos ahí y saber que están bien. Yo quería agregar a lo de Francisco que nuestra campaña dice basta de indiferencia. Nuestra misión es decirle a todas las regiones basta de indiferencia. ¿Qué podemos hacer, Sergio, para terminar con esta indiferencia? Sergio Héctor. Yo creo que la conclusión es que tenemos que movernos del plano de la discusión geopolítica, al plano de la gente, de la realidad, de los casos concretos, de las historias de vida. Y ahí la gente entiende, la gente entiende. Ahora hay este interés, ¿por qué? Porque nos cayó un misil encima. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y dónde estaban sentados? ¿Y la gente por qué estaba ahí? Y empieza a imaginarse. Y todo eso se vuelve menos abstracto. Y se entiende que un país, una potencia mundial, le lanzó un misil a la población civil en un restaurante en Francia. Tengo dos preguntas similares de, según en este momento, el país de España. Nuestro colega Santiago Torrado y RCN Televisión. Ana, coinciden en la misma pregunta, voy a empezar a unificar. Dice, hoy la Cancillería emitió un comunicado condenando el ataque, pero Colombia ha mantenido una posición relativamente neutral con respecto a la invasión de Ucrania. Usted ha sido también diplomático. ¿Cuál debería ser la posición de la diplomacia colombiana, la que usted esperaría de la Cancillería? Después de este incidente, ¿será más costoso persistir en esa cierta neutralidad? El diplomático de este movimiento es Héctor Abad. Debe ser porque meto siempre la pata. Que soy diplomático. Contesten, señores. Yo creo que yo no vine aquí como periodista por una causa. Porque en esta causa, en esta situación, yo soy incapaz de ser neutral. Sería incapaz de ser neutral. Yo veo aquí muy claramente unas víctimas y un verdugo, que es casi individual. Hay un señor que no admite el vicenso, que a sus opositores los encarcela o los envenena. Hay un señor que sostiene que Ucrania no existe. Hay un señor que dice que viene a desnasificar a Ucrania. Y estuvimos ayer con Victoria, precisamente, o Antier, ya no sé, en un monumento que tiene una menorá, como un candelabro, como figura, en una fosa común donde enterraron, después de la invasión de los nazis entre 15.000 y 30.000 judíos en las afueras de Kharkiv. Y este que viene a desnasificar a Ucrania, pues, voló a esa menorá en conmemoración de las víctimas de la invasión nazi, con su propia invasión, este señor que viene a esto. Yo creo que Colombia tiene que escoger, si quiere estar al lado de esos países tan dignos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Si quiere estar al lado de ellos, apoyando a Putin, bueno, pues, seremos nosotros esa categoría de país. Y si quieres ser neutral, pues, creo que tampoco quedamos en tan buena compañía. Y me parece bastante, no es muy diplomático decir esto, pero a mí me parece que ser neutrales en un caso como este, de clara visión, donde las opciones éticas prácticamente yo creo que no existen, es moralmente indefendible. Yo tengo una perspectiva en este punto ligeramente distinta. Yo creo que... ¿Vio el diplomático? ¿No era yo? Sergio, por favor, dale un poquito más corrido a su cámara. Claro que es que uno hable, por favor, se corre un poquito para que todos lo puedan ver. Qué pena. Gracias. Por ahí está muy bien. En lugar de concentrarnos tanto en países particulares, esta idea de bloques es terrible. Tenemos que pensar eso en los principios. El primero, lo que hablamos, el derecho internacional, como ya lo estábamos discutiendo, el derecho internacional es lo que nos protege a todos, los países, los que nos protege nuestra soberanía. Entonces, es una pregunta muy sencilla. ¿Está a favor o en contra del derecho internacional? ¿Está a favor o en contra de que no se le viole la soberanía a un vecino? ¿Cuáles son las consecuencias de relativizar, de principio, para los más débiles? Porque en un mundo sin ley se organizan los más fuertes y quedamos todos a merced de esos poderes. Igualmente, entonces, la primera pregunta, ¿el gobierno está a favor o está en contra del derecho internacional? ¿Está a favor o en contra de la protección de la soberanía? Y lo segundo es, ¿está a favor o en contra de la protección de los derechos humanos, de los derechos de las personas y del respeto al derecho internacional humanitario? Es una pregunta muy sencilla. Y es una pregunta que no tiene que ver necesariamente con que si no existe izquierda o derecha, o incluso qué tipo de régimen tiene. Yo siempre digo, este principio de soberanía es la única cosa que los países de América Latina realmente tienen en común y que han mantenido la paz del continente. Y uno puede ser mexicano, puede ser cubano, puede ser argentino, puede ser colombiano, nadie se aguanta la idea de que su vecino lo pueda invadir, le puede quitar el 20% del territorio una mañana porque le pareció que sí. Incluso comerse todo su territorio, que era la intención original de Putin, y sigue siendo la de dominar ese país. Bien. Yo creo que es eso, es una pregunta muy sencilla. ¿Estamos a favor de la protección del derecho para todos, de los derechos humanos, o no? Bien. Preguntas para la Cancillería. Yo me quito con Héctor, me toca atender una cosa de afuera. ¿Alcanza dos preguntas más, Héctor? No, no, no alcanzo, pero no me demoro nada. Héctor, ¿sigues allí? Que sean en manos del bibliomático. Con gran orgullo, además, con gran orgullo. Sigo, la pregunta te la hace en este momento Redman Noticias, te la hace Michael Buitrago, dice, pregunta para Héctor Abad, usted le dio un abrazo a la bibliotecaria ucraniana Julia y Victoria Amelia, quien en este momento está hospitalizada por las heridas y dijo, se siente como un abrazo solidario desde América Latina. ¿Qué piensa ahora mismo? ¿Horas después de este nefasto bombardeo? Bueno, Victoria nos llevó a una aldea muy pequeña, donde hay una librería, donde hay, perdón, una biblioteca, también muy pequeña, que maneja esta señora Julia, o Julia, que nos contó que una de sus lectoras había pasado esa mañana diciendo que ya había acabado todos los libros de la biblioteca. Y yo afortunadamente tenía uno de mis libros traducidos al ucraniano y se lo pude dejar de regalo. Pero nosotros estábamos ahí y acabábamos de entrevistar a la madre de un poeta y escritor de cuentos infantiles ucraniano, que al principio de la invasión rusa que llegó hasta esa aldea algunos vecinos lo denunciaron porque por nacionalista ucraniano, y los rusos lo detuvieron, se lo llevaron, lo devolvieron, se lo llevaron con su hijo autista y luego al día siguiente volvieron por él. Él, sospechando que eso le iba a pasar, que eso le podía pasar, enterró un diario que llevaba desde hacía pocos días, desde que había empezado la invasión, en el jardín debajo de un árbol de cerezas que ahora estaban en cosecha. Y el padre de este poeta, que los rusos se llevaron, que los rusos torturaron, y que luego apareció en una fosa común, muerto, con dos balazos, el padre le dijo, mire, mi hijo enterró en el jardín que él cuidaba algo que él estaba escribiendo, y Victoria, que se ha dedicado a documentar los crímenes de guerra de los rusos durante su invasión, pues con una pala fue a buscar esos diarios y los encontró y se los entregó a la Casa Museo de la Literatura, de Jarkiv, y bueno, y estaban a punto de ser publicados, entre otras de las labores de la gran victoria, que hoy se debate entre la vida y la muerte. Ella nos llevó allí, de otras partes. Dios, cuánto siento vivir esta tragedia en carne propia, Héctor. Quisiera, San Pedro y Martucci, ustedes que han metido tanto corazón a la campaña Guantocrania, que en este momento refrescáramos un poco el concepto, cómo nació, por qué estamos en esto, quienes voluntariamente hemos decidido apoyar esta causa. Yo creo, Marce, perdón Esteban, que tome la palabra, ya lo comentarás tú, por exactamente lo que dijo Sergio. Hoy hace un año, en el Festival Publicitario de Canes, exactamente en esta época, el presidente Zelensky hizo un llamado a los creativos del mundo a decir, necesitamos que nos ayuden a pensar, necesitamos que nos ayuden con ideas, y dentro de lo que él nombró, nombró una campaña que había sido hecha por nosotros en la agencia en Colombia. Y yo me comuniqué con Sergio, que casualmente venía pensando en esto mismo, y ahí activamos un grupo de, digamos, creativos latinoamericanos, que venimos hace años trabajando a Don Oren para causas que nos parece que son válidas, que promueven, digamos, los principios que no se pueden violar de ninguna manera, y que deberían ser universales y aceptados por todos, y de ahí empezamos a trabajar en la idea. No sé, Esteban, si quieres complementar. Sí, nada, el grupo de publicitarios que estamos trabajando, somos de casi todos los países de Latinoamérica, y cuando Francisco nos llamó para participar, inmediatamente todos dijimos que sí. Algunos de nosotros están en este momento presenciando esta conferencia, los veo pasar en los mensajitos de abajo, en los corazoncitos, y bueno, lo importante es entender cómo, todavía nos falta mucho trabajo en esta campaña, es entender cómo llegar al ciudadano a pie con este mensaje, que esto no sea un debate teórico, político y nada más, sino que la gente asuma un rol activo, porque empatizar con el pueblo ucraniano en este momento es defendernos a nosotros mismos también. Eso lo dijo, de alguna manera, recién Sergio. Sin duda, sin duda, la neutralidad no cabe en este espacio. Héctor, ¿hasta cuándo vas a estar en Ucrania? Me preguntan de la revista Semana. Como parte de la campaña Aguante Ucrania mientras ustedes continúen en suelo ucraniano, ¿vala estar en otras ciudades? ¿Qué tipo de acciones llevarán a cabo para extender el mensaje de paz? No, nosotros en unas horas vamos a coger un tren nocturno que nos lleva a una ciudad más cerca de Polonia, después cogemos un carro que nos lleva a la frontera de Polonia y cruzamos a pie, como han cruzado millones de ucranianos, al otro lado de la frontera, a Europa Occidental, digámoslo así. Sí, porque nuestra misión de solidaridad, nuestra misión de información tal vez llegó hasta unas profundidades excesivas que no nos esperábamos. Sergio está acogeando mucho, tiene mucho dolor, yo estoy aturdido. Catalina se queda aquí, ella vive aquí, ella es corresponsal de guerra aquí, pero nosotros al amanecer de mañana esperamos estar llegando a la frontera con Polonia para irse Sergio a su casa y yo para volver a Colombia en los próximos días. Donde te esperamos con los brazos abiertos y calma. Nos escribe Rafael Niño de City TV, Rusia justifica su ataque diciendo que había presencia de militares, sin embargo, las afectaciones ocurrieron en edificaciones civiles. Cuéntanos cómo fueron los instantes previos, bueno, lo que ya no has hablado, pero qué opinas de esta justificación de Rusia. Bueno, en una región cerca del frente de guerra, naturalmente hay muchos militares. Y en una ciudad pequeña, pues, uno entra a un café y ahí hay militares y hay civiles. Uno entra a un supermercado, hay militares y hay civiles. Uno va por las calles y hay militares y hay civiles. Es una sociedad así. Están todos ahí, pero hay cuarteles, hay trincheras, hay frentes de batalla, donde es donde se supone que hay una guerra legítima. Y hay sitios como este restaurante donde había, sobre todo, civiles, mujeres, niños, ancianos, corresponsales extranjeros, nosotros que estábamos ahí, una escritora ucraniana. Claro, como en cualquier otra parte de las ciudades en este momento de Ucrania, y más aún de las ciudades del este de Ucrania, había militares. Si esa es la justificación rusa, entonces pueden tirar una bomba en cualquier parte. En cualquier parte puede haber 10 civiles y un militar, claro. Entonces ese es el objetivo legítimo. La cosa es que ellos usaron una bomba, un misil de precisión, perfectamente geolocalizado el sitio donde querían que cayera. Cayó exactamente en la mitad del techo de un restaurante, de una pizzería, donde por la noche hay muchísima gente, cientos de personas, corresponsales extranjeros, también militares, sí, seguramente querían matar militares. Pero no solamente militares. Querían matar también a los corresponsales que dan las noticias. Querían aterrorizar a la población civil. Querían decirle a la gente que se vaya o que no salga a la calle. Querían decir, la fuerza manda. Querían decir, nosotros estamos perdiendo la batalla militar, pero miren, si perdemos la batalla militar, nos quedan bombas y misiles para castigarlos a ustedes. Ese es el horror, ese es el horror de una guerra infame, injusta y peleada, no con las leyes de la guerra, sino con las no leyes del terrorismo. Nos quedan cinco minutos de transmisión. Quisiera, a mis compañeros si tienen alguna pregunta, y hacerte dos preguntas más, Héctor. Una, tú estabas en Ucrania porque también invitaba a la Feria del Libro, que además se volvió un poco un momento de resistencia frente a la guerra. Esa Feria del Libro, ¿cómo te fue? Y en ese espacio tan especial, ¿cómo sentiste a los ucranianos? Bueno, digamos que yo tenía una idea muy vaga de Ucrania hasta que me publicaron, antes de la invasión rusa, un libro en ucraniano, las queridas editoras. Fueron ellas las que consiguieron la invitación para Aguanta Ucrania y para mí también a venir. Yo no había podido venir cuando lo publicaron porque pasó lo de la pandemia. A mí a venir a firmar libros y a nosotros a presentar en nombre de todos los que han participado, de los que la diseñaron y de los artistas y escritores que han participado. Contarles qué estamos haciendo, manifestar nuestra solidaridad, estar presentes. A mí pues me decían en la casa, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Decía, pero si mis editoras están allá y viven ahí y no tienen miedo, ¿cómo no voy a ir yo también? ¿Qué les voy a decir? Simplemente que me da miedo, no voy. Porque me da miedo. Yo soy muy cobarde, pero no soy capaz de manifestar tan abiertamente mi cobardía. Aquí estábamos. Fue muy bonito. Ellos nos decían, hacía muchos, muchos, muchos meses que no veíamos tanta gente reunida. Había muchas, miles de personas en la Feria del Libro. Y ellos decían, es que no nos reunimos mucho porque cuando los rusos saben que hay una gran aglomeración de gente, tiran una bomba. Bueno, pues de milagro no la tiraron en la Feria del Libro. Supongo que les habría encantado matar lectores, matar gente que trata de buscar la verdad. Les habría encantado. Tal vez no tuvieron tiempo de planearlo. Fue una feria casi improvisada. Pero bueno, luego se acordaron de que había restaurantes llenos de gente. Y cuando nos acercamos más hacia el frente de guerra, pues ahí pasó esto. Lo que pasó en Kiev fue muy bonito. Fue muy bien recibida la campaña. Había mucha gente. Estábamos con una premia Nobel de Paz. Estábamos con la escritora, hoy malherida. Estábamos con el presidente del Pentlub. Estábamos con la gran periodista Catalina López, que fue nuestra compañera y nuestra guía en este viaje hacia el este de Ucrania. Y fue precisamente por lo bien que salió la mesa de Aguanta Ucrania. No estaba planeado que Victoria Amelina nos acompañara al Donbass. Ella dijo, ah, esto me gustó tanto, voy a ir con ustedes y les muestro cosas que yo sé. Ella se fue con nosotros de queridura. Ella no tenía por qué estar ahí. Y la suerte horrible de que a ella le cayera una esquila y a nosotros no. Ya eso forma parte de los azares y de los misterios de la vida. Así es. Nos quedan menos de un minuto, Francisco y Esteban. Si quieren cerrar con alguna exposición y yo concluyo, por favor. Muy cortito. Sigue, sigue. Muy cortito. Quería aprovechar este espacio para agradecerle a toda la gente que nos ayuda en Aguanta Ucrania, a la comunidad ucraniana en la Argentina a través de la Asociación Prosvita, pensar que nosotros estamos trabajando para ayudarlos a ellos y al final ellos nos están ayudando a nosotros. y a todos los escritores, a todas las celebridades y a todas las personas que han dado su testimonio, a presidentes de países, que han dado su testimonio a favor de esta causa y que ojalá crezca muchísimo hasta poder terminar, a colaborar con el fin de esta injusta y triste invasión. Salper. Yo quería básicamente decir lo mismo, agradecer muy especialmente a Héctor, que desde que supo la campaña se convirtió de verdad en un evangelista de esta campaña que ha logrado concitar intelectuales del mundo entero. Esta es una campaña de Latinoamérica, no es una campaña de Colombia, es una campaña de la gente, no es una campaña de los gobiernos, es una campaña que como se ha dicho defiende principios básicos y fundamentales de lo que debe ser la convivencia de las sociedades y de nuevo pues congratularnos todos por estar viendo a Héctor y a Sergio vivos y bien, te mando un abrazo grande Sergio y Héctor y que de verdad puedan llegar a los destinos a donde van pronto y a salvo. Héctor, ¿quieres por favor tus palabras finales? No, muchas gracias. Ojalá este movimiento de aguanta Ucrania, de latinoamericanos, por Ucrania, de latinoamericanos que entienden que esta es una barrera en defensa de la libertad y contra el despotismo crezca y nos ayuden en esto que no es una campaña egoísta, sino una campaña por derechos humanos fundamentales. Una última cosa, Marce, las oraciones de todos, por favor, con Victoria, Melina, que se debate en este momento entre la vida y la muerte, como dijo Héctor, por queridura, por ir a mostrarles la tragedia que viven a ellos día a día. Sin duda, sin duda, nuestra solidaridad, nuestras oraciones con Victoria, a Catalina Gómez, esta colega impecable, valiente, que está allí en Ucrania, que sigue, que se quedó en la zona del bombardeo, en la zona donde cayeron los misiles, un abrazo enorme, pude comunicarme con ella en la madrugada y obviamente, Catalina, para ti un abrazo. A todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión, muchas gracias. Acuérdense que no por estar tan lejos de la guerra podemos ser indiferentes. Nosotros que hemos vivido la apatía en el pasado, la soledad de confrontar, de afrontar nuestros propios conflictos internos, sabemos que esas voces de aliento son fundamentales y que en el siglo XXI es intolerable que un país invada a otro. Por favor, sigan nuestras cuentas, arroba aguantocrania. Necesitamos las voces de todos y especialmente de los jóvenes que en este momento nos siguen. Muchas gracias. Héctor, te esperamos en Colombia. Un abrazo al comisionado de paz, al excomisionado y estamos en comunicación pronto para vernos en Colombia. Buen regreso. Gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos en este momento. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos el tiempo. Suscríbete ahora. Gracias. 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 Gracias.